¿Qué es la idea de la base de datos? Bueno, lo que vamos a presentar es acerca de una vulnerabilidad muy común en la aplicación web Cuando la aplicación web envía datos encriptados al usuario Que no son para que el usuario los lea, nunca los desencripta Pero para almacenarlos por un tiempo hasta el próximo pedido Por ejemplo, en un cookie es lo más común Una aplicación crea un cookie encriptado Se lo envía al navegador El navegador en los próximos pedidos Empiece cookie De nuevo el servidor El servidor lo desencripta y hace algo La idea es que el único que lo desencripta y hace algo con el cookie Es el servidor que tiene la clave secreta y sabe cómo está encriptado No se supone que nadie más lo lea Solo se envía al cliente para almacenarlo temporalmente No solo cookies, sino también pueden ser links que tengan parámetros encriptados Cuando uno baja un HTML de una página tiene links a imágenes Y el link a la imagen puede tener un parámetro que está encriptado de esa manera O en los campos ocultos de un formulario también Nosotros lo que encontramos es que el error que cometen es solamente usar encripción Sin proteger la integridad de ese texto encriptado Entonces, podemos modificarlo y enviarlo de nuevo al servidor Y ver qué pasa Cómo responde A partir de eso hay muchas cosas posibles Una de las posibles es este ataque Que se llama el padding ahora, que ahora voy a explicar Pero no es lo único posible En realidad este es solo un ataque posible Cuando pasa eso Que es... Que es muy... Lo que tiene bueno es que se puede usar en muchísimos casos Es bastante generico Pero para cada caso específico Si cometen ese error de solo encriptar Y no proteger la integridad Del no verificarla Que ese texto encriptado fue modificado Hay muchos otros ataques posibles Este es solo uno Por eso hay que entender que es un ataque nada más Y no la vulnerabilidad Que tal vez para algunos casos Aplicar este ataque no tiene mucho sentido Y hay otros ataques posibles En las mismas circunstancias Bueno, el... Supongamos que ustedes quieren encriptar algo Como una cookie en su aplicación web Y... Y entonces empiezan a... Empiezan a investigar O a buscar en Google Cómo encriptar Lo primero que van a encontrar Es que todos les van a decir Que tienen que usar... Que no inventen su propio algoritmo Porque eso está mal Que usen alguno de los que están Estandarizados Y son seguros Que usen claves largas Y después les van a decir Que cuando uno elige el algoritmo No lo puede usar así nomás Lo tiene que usar En algún modo Que sea seguro Y ahí Si van a la Wikipedia Van a ver una imagen Donde está encriptado Creo que es un tribuno De Linux Que está encriptado En el modo más simple De usar un block cipher Y uno viendo La imagen encriptada Puede ver patrones De los datos sin encriptar Entonces les dicen No usen eso No usen así simplemente El block cipher Sino que Úsenlo en un modo más seguro Y el más recomendado Y el más común Es este CBC Algo que tiene que quedar claro Es que CBC no es un modo De usar un algoritmo Que es inseguro Y se puede hacer este ataque Es el modo más recomendado Y más común Incluso Hasta hace un tiempo Recomendaba mucho Usar otro modo Que se llama CPR Y ahora vuelven a decir Que es mejor este Así que sigue siendo El más recomendado Y más común Para encriptar En toda esta charla Que importa mucho El algoritmo que se usa No importa si es A, es, es Eso no tiene importancia La idea es que se usa Un algoritmo de inscripción En bloques Así que trabaja Con una longitud fija De bits Y que se usa este modo Aunque hay otros modos Parecidos Que también son muy deables Y que se usa padding Y se Y se Si que se usa algún padding Y que no se protege La integridad Del texto encriptado Bueno El modo este Funciona así Como les decía antes Cuando uno elige Un algoritmo Que encripta un bloque Es un bloque Es un bloque Aunque use la misma clave Todo el resultado Es distinto Se van encadenando Un bloque con el anterior Para hacer eso Eh bueno Es Ahí se puede entender Un poco La idea es que Uno agarra Un bloque que quiere Encriptar Hace un exor Con el bloque anterior Y después lo encripta Entonces Si uno modifica Un bit De un bloque en particular La inscripción De eso va a ser distinta Entonces Eso hace que La inscripción De siguiente También sea distinta Y así se propaga Toda la La diferencia Esto lo tienen que Entender Más o menos bien Para entender El resto de la charla Esa idea de que Cuando encripto Agarro el bloque Que quiero encriptar 8 bytes Por ejemplo Hago el exor De cada bit Con el bloque anterior Y lo encripto Y sigo con el siguiente bloque Al desencriptar ¿Qué hago? Desencripto Hago el exor Con el anterior Y creo que lo dije bien Y el primer bloque Se encripta Con un Se hace un exor Con el bloque Con un bloque inicial Que se llama IV Y es el vector de inicialización Que La idea es que se use Uno al azar Siempre distinto Entonces Lo desencripto Es siempre lo mismo Con la misma clave El mismo algoritmo Al resultado distinto Bueno Eso es Una Uno de los Detalle De cómo se usa Un algoritmo De inscripción En bloques Y el otro problema Es que Como funciona En bloques De un tamaño Fijo Si uno quiere Encriptar Algo que no es De ese tamaño No es múltiplo O sea que Todos los datos Que uno quiere encriptar La longitud No son múltiplos De El tamaño De bloque Uno tiene que agregar Algo Como en el ejemplo Este Si uno quisiera Encriptar Si fuera Supongamos que es De 4 bytes Y uno quiere encriptar O de 8 bytes Y uno quiere encriptar Ola Entonces tiene que agregar 4 La idea de ese relleno Que uno pone Para encriptar Es que uno después Lo saque cuando Se desencripta Entonces Hay muchas maneras Para lanzarlo Pero la idea Básica es esa Yo necesito agregar bytes Para llegar a que Todos mis datos Sean múltiplos Del tamaño De bloque Y después Cuando desencripto Los tengo que sacar Entonces una forma Muy común Es esta Si tengo que agregar Un byte Agrego Uno al final Dos bytes Agrego Dos, dos, tres bytes Agrego De tres Y así Y si no tengo que agregar Nada Igual agrego Un bloque completo De padding Entonces El ataque este Está relacionado Con todo eso Que dije antes Lo presentaron En el 2002 Y lo aplicaron A protocolos Como SCL SSH Pero no No llamó No llama demasiado La atención Cuando uno lee el paper Porque parece Que fuera algo Que no funciona Porque los ejemplos Son con protocolos Que En la práctica Aplicar el ataque No da muy buenos resultados Lo que nosotros hicimos Es Aplicar esta idea A las aplicaciones web Que son Un Un escenario Mucho mejor Para Para aplicar el ataque este Porque La aplicación Nos está enviando siempre El texto encriptado No lo quiere mandar Lo que no quiere Es que lo modifiquemos Nosotros lo modificamos Y lo volvemos a enviar Y ahora voy a tratar De explicar Cómo funciona eso La idea es que Tenemos El atacante Que puede Tomar Un Tec Algo encriptado De datos encriptados Y enviarlo A esto que se llama El oráculo Que es En este caso Es una aplicación web Que recibe Esos datos encriptados Los desencripta Y da alguna respuesta O que está todo bien O que hubo algún error Por ejemplo Y tiene Una clave secreta O una Cosas que no conocemos Ni nos interesa saber mucho Y la respuesta Que tenemos Son dos valores Si puedo desencriptar Bien o no ¿Qué pasa Con lo del padding Que decía antes? Cuando uno usa Una API de Encripción Y Desencripta algo En general Si la Ullamu No llamo Un método O una función Que trata de desencriptar Y sacar el padding Para darnos un resultado Lo que realmente Nosotros creemos Que son los datos Sin el padding ¿Qué pasa si Se encuentra con algo Que no tiene esa forma Como mostré antes Que es Uno, dos, dos Tres, tres Se encuentra Uno, dos, tres Va a retornar un error Una excepción Algo va a pasar Y la aplicación No puede seguir Y en general Vamos a ver ese error Nosotros Cuando hacemos Esos pedidos Al servidor web Vamos a ver De alguna manera Ese error Entonces Lo que nosotros Hacemos Es Modificar Los datos Encriptados Y enviarlos Muchas veces Al servidor Y ver Que pasa En la En la mayoría De los casos Nos va a dar Que el padding Está mal Porque nosotros Estamos modificando Los datos Encriptados Al azar Se desencripta Cualquier cosa Que no tiene Esa forma De padding Y da error Pero en algunos Casos Va a dar Que es válido ¿Qué quiere decir Que es válido? Quiere decir Que encontró algo Después de desencriptar Esos datos Que nosotros modificamos Dio algo Que tenía Que al final Los últimos bytes Tienen la forma Esa del padding Lo más probable No es que haya encontrado 3.3 O 4.4 Sino que es Que al desencriptar Esos datos Que modificamos Y al azar Encuentre un 1 Entonces Podemos asumir Que Si después de modificar Esos datos Encriptados Que capturamos Y volvemos Enviar El servidor Dice que Que lo pudo desencriptar Bien Quiere decir Que el último byte Es un 1 Y como nosotros Sabemos La modificación Que hicimos Sabemos El valor original De ese último byte Y después Seguimos así Byte por byte Desencriptamos Cada bloque Y bloque por bloque Desencriptamos todo No se entiende mucho Esto así No más Pero Con que me crean Que enviando Un montón de veces Un montón de pedidos Al servidor Viviendo Si podés Desencriptar Bien o no Si podés Desencriptar Bien o no Y solamente Tenemos esas respuestas Si pudo o no Y encontró Padding bien Al final o no Con eso Desencriptamos todo Y eso es el ataque Que se presentó Hace 8 años Y los detalles Están en esto En entender el PAI En entender CBC Y puedo tratar De explicarlo de nuevo Pero en realidad Créanme que es así Y Bueno Esto ya está Esa es la idea De enviar un montón Bueno Eso Enviamos Por cada byte Enviamos como mucho 256 Versiones distintas Y en promedio Son 128 Pero eso es por cada byte Así que Es un ataque Para desencriptar Necesitamos bastantes Pedidos al servidor Bueno Esto es en más detalle Cómo funciona El Por qué funciona eso Y qué tiene que ver El XOR de CBC Pero Creo que Con lo que Les expliqué Ya está Para seguir Tenemos muchas cosas Más divertidas Para mostrar Bueno Bueno Eso es un más detalle Cómo hacemos esto Y Nosotros Una de las cosas Más simples Donde encontramos Cómo aplicar Este ataque Es en los CAPTCHAs ¿Por qué? Porque con solo desencriptarlo Ya hacemos algo útil Es Eludir el CAPTCHA Hay muchos CAPTCHAs Es muy común Hacer esto Tener un script Genera la imagen Cuando recibe Como parámetro Recibe un parámetro Encriptado Lo desencripta Y genera una imagen Con ese código Y además Genera Cuando genera El formulario Que tiene el CAPTCHA Pone en un campo oculto El código Encriptado Cuando nosotros Llenamos el código A mano Y mandamos El pedido Al servidor Recibe lo que nosotros Escribimos Y el código Que está en la imagen Encriptado Lo desencripta Y se fija Que sea lo mismo En todas las Integridades Bueno Todas las más simples Implementaciones De estos CAPTCHAs Que encontramos Eso está encriptado Y no verifica Ningún tipo de integridad Entonces lo podemos Modificar Aplicar este ataque Y desencriptamos el texto Y sabemos cuál es El código del CAPTCHA Y no tenemos Que hacer ningún tipo De análisis De la imagen Reconocer nada Y tenemos Siempre perfecto El código del CAPTCHA Es simplemente Uno de los ataques Más simples Tal vez En medio La mayoría de las casos Como los CAPTCHAs Que implementan esto En realidad son tan simples Que uno podría hacer OCR Y sería más efectivo Pero igual es divertido Para hacer Y es un ejemplo Muy simple Para empezar a aprender Sobre esto Y lo primero que hicimos Bueno Después lo que Después de Encontramos que No hacemos demo Para recortar ¿No? ¿No? Porque Tenemos demo Y distribuido CBC Así que Necesitamos más Bueno Ahora vamos a mostrar Este Demo ¿Depuesto? 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 Bueno Después empezamos a encontrar Que era muy común Este error En muchas otras cosas Y una de las más Interesantes Es un framework Para hacer aplicaciones Web en Java Que se llama Bueno No es uno Es un estándar De SAN Ahora Ahora Que Una de las opciones Que tiene Es guardar el estado De toda la aplicación Web En el lado del cliente Por ejemplo Uno está llenando Un formulario Y guarda los datos De ese formulario Del lado del cliente En una cosa enorme En un campo oculto Y para proteger Los datos Porque Esos datos No son Solo lo que Nosotros pusimos Sino que Sino que Hay datos internos De la aplicación Porque son datos Serializados Son objetos Serializados De Java Lo encriptan Para protegerlo Porque nadie lo ve Y además creen Que eso alcanza Para que nadie lo modifique Entonces Hicimos una herramienta Esta que se llama Power Que sirve para Desencriptar esas cosas Usa este ataque Para desencriptar Esos ViewStates Y ahora Lo van a ver Acá Ahí le pusimos La URL Donde hay un formulario Con un campo oculto Que tiene un montón De datos Encriptados Y lo que hace Es modificarlos Enviar muchos pedidos Y va desencriptando Byte por byte El El Contenido Del ViewStates Todo eso El primero Lo hice mucho Pero van a ver Que ahora aparecen cosas Que pueden reconocer Ahí aparece Empiezan a aparecer Datos De De Objetos De Java Serializados Y esto es Bastante divertido En muchos casos Se encuentran Hay datos interesantes Pero lo más interesante Es poder modificar esto Y encriptarlo de nuevo Y enviarlo al servidor Y eso lo hicimos Y nunca nadie antes Había hablado de esa posibilidad Usar Este ataque No solo para desencriptar Sino para modificar Y volver a encriptar Eso es posible Si entiende Si entiende cómo funciona CBC Que es lo que está aplicando antes Que uno Cada bloque depende del anterior Entonces nosotros podemos Modificar el anterior Para que el siguiente Se desencripte A los datos que queremos Bueno, ese es un ejemplo De Cómo se ve esto En la realidad Ahí Le pasamos A una aplicación Un Un ViewState Modificado Y Da un error Muy detallado De que Dice exactamente Que no está bien el padding Pero en general No hace falta Que sea tan detallado No necesitamos Ese nivel De detalle Con solamente Saber que hubo un error En la mayoría de los casos Con diferencia Cuando ese error Es que El padding estuvo mal O es otra cosa Y implementamos el ataque así No hace falta Tener Logs detallados Para poder hacerlo Este error Ya lo arreglaron Más o menos bien En todas las implementaciones Del framework Después lo que hicimos Que es más divertido Es una implementación De esto Usando Javascript Para Para decodificar Captures Y Lo que permite Entre otras cosas Es distribuir El ataque este En un montón De computadoras Nosotros ponemos El coding Javascript En un sitio Todos los que se conectan Se bajan al Javascript Y empiezan a hacer Los pedidos A otro servidor Para desencriptar El captcha Podemos hacer eso Porque podemos Leer Con solamente Tener un bit De información No se alcanza Para implementar El ataque Entonces Poniendo Una referencia En una imagen Que está en otro sitio Y sabiendo Ese carbono Es suficiente Para implementar Este ataque Y desencriptar Y este es un ejemplo De eso De cómo usar Javascript Para desencriptar Un captcha Ahí pueden ver Eso que está ahí arriba Es el código Que está ahí Encriptado Y codificado En base 64 Y ahí empiezo a hacer Mucho pedido Esto no está optimizado Para nada Prueba todos los posibles valores Si uno probara Primero Las letras mayúsculas Sería muchísimo más rápido Y Además Uno podría tener Saber con qué frecuencia Se repiten las letras Y hacerlo aún más rápido Porque nosotros Probamos en orden Podemos Verificar ¿Es esto Una A? ¿Es esto Una B? Se puede hacer eso Entonces Sabiendo más o menos Cómo son los datos Se puede utilizar muchísimo El ataque este Para desencriptar También se pueden probar Directamente Cadenas de bytes Uno puede preguntarle Al oráculo ¿Esto termina en 4, 5, 8? Un bloque entero Saber si Ese texto Encriptado Termina en eso Entonces Hay un montón De posibilidades De optimización Aunque parezca lento Y que hace un montón De pedidos Tienen que Tener en cuenta Que se pueden hacer Muchas optimizaciones ¿Estás por ver? Ahí empieza a desencriptar Y lo primero Que desencripta Son los bytes Esos del padding Que son parte De lo que está encriptado Y empiezan a aparecer Por ahí Que acá no se ven Creo que están ahí No, no se ven En el proyecto Y ahí empiezan a aparecer Las letras Empieza desde atrás Para adelante Por lo que les explicaba antes Que Cómo va probando El padding Ahí desencripto Una letra Y sigue Y sigue probando La siguiente Y en algún momento Termina Y descripta Todo Y ahí Y esto son unos cuantos minutos Creo Pero Sí Minutos Pero hay cosas Que se pueden hacer En paralelo Que no hicimos tampoco Y lo que tiene de bueno Es que uno Lo podría hacer Una sola vez Y mantener un Mantener una colección De 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 cosas ya decodificadas Y que en algún momento Se van a repetir Uno podría tener muchas cosas decodificadas Y usarlo para el captcha En algunos captchas Tienen Encriptan El tiempo Para que uno no reuse Los mismos códigos Pero entendiendo Cómo está encriptado Y Uno puede reusarlos Solo modificando Solo modificando el tiempo Y cosas así Bueno Cómo Encriptamos Son detalles Pero Podemos encriptar Usando exactamente La misma idea Podemos modificar Los datos Y encriptarlos También Requiere un montón De pedidos Y es lo más interesante Porque Una cosa es Encriptar un cookie Que dice nuestro nombre Usuario Que nos sirve mucho Y otra es Cambiar el nombre Usuario Eso es lo que hace Este ataque Muchísimo más interesante Y da muchísimas más posibilidades Y eso es posible Por el modo De inscripción En CBC Donde Cada bloque Se desencripta Y se absorbe En el anterior Entonces hacemos esto Que llamamos CBCR Que es Una forma Que si ustedes Entienden Bien con función CBCR Se van a dar cuenta Que es muy fácil La idea Que generamos Primero un bloque Al azar Le preguntamos A qué se desencripta Eso Cuando sabemos A qué se desencripta Tenemos que poner adelante Para quedar a ser Exor de los dos Del resultado que queremos Y desencriptamos todo Hasta el primer bloque Con el primer bloque Puede haber un problema Que es que Es el último O el primero Y se hace Exor con eso Que les dije antes Que se llama IV Y si nosotros No lo controlamos No podemos controlar Lo que dice el primer bloque Al desencriptar Usando esta técnica Y eso es un problema Porque en muchos casos No controlar el primer bloque Hace que el servidor Ignore completamente El mensaje Porque no empieza Con lo que espera Que empiece En el caso de Java Es un número fijo Que dice esto Es algo de Java Y encontramos formas Para solucionar Este problema Pero dependen De cada aplicación Y bueno Todos estos detalles Los pueden leer En el paper nuestro Y igual Aunque lo esperen De explicar ahora Mejor que lo traten De leer algunas veces Y tratar de implementarlo Ahí lo van a terminar De entender Esta es una de las formas Que podemos Solucionar el problema Ese de no controlar El ID Que es Agregando lo que nosotros Queremos encriptar Lo mezclamos con algo Que ya está encriptado bien Y empieza con lo que El servidor espera que empiece Y lo mezclamos los dos Esta es una de las formas De controlar El valor del primer bloque Que es Brutforce Es probar muchas veces Hasta que El primer bloque Se desencripta Lo que nosotros necesitamos Y En muchos casos Es posible Cuando Un byte solo El que necesitamos Al principio No del bloque Bueno Más cosas que hicimos Con los captchas Que podemos encriptar Y modificar Lo que dice el captcha Que no sirve para absolutamente nada Que es divertido Y Ya creo que quieren Ver otra cosa Ustedes ¿No? Ok ¿Me está? Ok ¿Se siente igual Tu Poner More About ASP Ya Ok So next I will Talk about The zero-day Vulnerability In ASP.NET And Actually This is An application Of Using CPCR To Attack ASP.NET So I'm going To talk About Two things The first Some design Problems In ASP.NET And The second One Is Some Badding Oracles In ASP.NET And We will Give a demo And We explain What happened And How can We attack ASP.NET So There are Two sets Of design Problems In ASP.NET The first One We call Is The Web Of Config Problems Actually We steal This Slide From A Guy In Power Quake He said The Golden Rule Of Web Secuting Is Do Not Keep Anything Sensitive Inside The Document Rule We all Know This Makes Sense Because If You Do Something Sensitive Inside Document Rule If Something Happens To The Application People Can Download That Information For example If You Have A Configuration File It Better To Put That File Outside Document Rule And Web.config Is Like The Most Simple Important And In HB.NET And Guess What It Just A Normal File My Something Decide That Web.config Is A Normal File Inside Document Rule Of The Application And Inside Dot File You Can Find A Lot Of Important Information Like Usain Names Password Connection Screen To Database To LDAOB Server To Data Store And You Can Find The Key Key Like Machine Key Which Includes Two Key The First Key Validation Key This Is The Eshmach Key And The Second Key Is Derivision Key Which Can Can Be Desk People Desk Or AES Key And Yeah It Also Contains A Lot Of Other Important Configuration Information Yeah And All It Takes To Kind Of To Break ASP.NET It Just One File Disclose Vulnerability If Somehow Someone Find Something To Get To Read Web.Config To Download Web.Config Then ASP.NET Is Done The Second Set Of Desire Problem In ASP.NET Is Preparate Free In ASP.NET They They Use A Mechanism What We Call It Mag Them Encrypt They Have The Blank Text They Compute The Mag Of The Blank Text They Signed The Blank Text And They Combine The Signature Maybe It's Not A Signature The Check Zoom Something Because And They Combine The Signature With The Blank Text They Encrypt The Whole Thing So In Order To To In Order To De-rip To De-rip And To Check The Signature Then The Process De-rip Then Verify Which Means They Have To De-rip First To Get The Blank Text And The Signature Of The Blank Text And Because They De-rip First So So As You Can See They Does Still Link Heading Validity Information Because When They De-rip They Doesn't Check The Interpretty Of The Cybertext So We Can Still Modify The Cybertext And Reduce Information About Heading Validity The Second Problem Is The .NET Virtual API Doesn't Authenticate Messages By Default And This Leads To Problem Like There Are Some Embrypsons Program When They Use API And There Are Some Embrypsons Without Using Mac At All They Just Embryps The Thing And Doesn't Use Mac And Actually This Problem Is Not Specific To ASP.NAM We Have Seen A Lot Of Other Framework Technology Platform That Provide Dangerous Crystal API To Programmer And Yeah That's The Common Problem The Third Problem Is There Is No Easy Way To Generate Keys Actually The Documentation Doesn't Stress The Import Of Keys Enough So People Go To Like Code Flex To Download Dot Net Applications And They Just Use The Same Key Sit Within The Application So What We Found Is Something Very Ridiculous Like We Download Some Application And We Can See That Any Other Side That Use That Application Use The Same Key Sit Within The Application So You Don't Need To Do Any Panel Or Anything Just Download The Application You Have A Key And Some People They Even Generate Their Keys Online Using Online Tools This Is Just Like You Generate Your CQ Cell Keys Online And The Fourth Problem Is Once Generated The Keys Are Really Changed Because Yeah Because It's Different To Generate Keys During The Time Of Education They Just Use The Same Key Over Years Years After Years So If You Obtain The Key You Can Literally Get Access To The Application Until It's That The Last Problem Is The Same Keys They Use The Same Key To And Different Things With Different Semantic Meaning Some Something Much More Important Something Is Just Not Very Important But They Use The Same Key To Enriff All Of Them So If You File While Hiding Oracles In Some Less Important Things You Can Use That Hiding Oracle To De-reep And Actually To Enriff Much More Important Information Data And Can Send Data Into The Application So These Are Design Problem In ASP.NET And As We Found Several Universal Padding Oracles In ASP.NET What I Mean By Universal Because This Padding Oracles As In Every ASP.NET Application The First Type Of Padding Oracles Is Map Then And Creep When Because ASP.NET They Map Then And Creep These Things Like View States Firm Authentication Tickets Anonymous Identification And Wrong Cookies They Whenever They Turn On Encryption They Make The Blind And Encrypt The Whole Thing So In Other Words You Have Universal Padding Oracles In These Fields In These Features For Example If You Modify The Phone Authentication Ticket You Can See When The Badding Is Valid When Is It Now Valid Next Slide Next Slide The Second Set Of Padding Oracles In ASP.NET Is There Are Some Plays In ASP.NET They Don't Even Use Mag To Enrip When They Enrip Something And That Plays Web Resource Web Resource Is Something Like Images Or Photos Or JavaScript Or CSS And You Can Put These Things Into Don't 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 Assembly And In Order To Access These Things You Have To Some Identity Of The Resource And Microsoft For Some Reason They Encrypt The Identity And They Use The Same Machine Key That They Enrip From Authentication Ticket They Enrip From Cookies To Enrip These Not Very Important Information Web Resource And Yeah In other words We have Even Better Universal Hiding Oracle Because We Can Easy Very Easy Much More Easy To Explore Than Formal Destication Ticket Or Hiding Oracles So What I'm Going To Say Next Is How To Detect Hiding Oracles In HB.NET By Default There Like You Have All Error So On Screen For You And This Is Often Turn On And If There Is No Error Message We You Often Have Nice STP Status Response Like Sometimes If Padding Is Invalid The Response Is 404 And If Padding Is Invalid Because Something Some Exception Has Been Wrong In The Application The Application Server Will Return 500 RTTB Respond And If How About When They Always Return The Same RTTB Response State Of Light 404 This Is The K Of Microsoft Dot Com If You Just They Return All The Same 404 Even When The Valid Are Invalid There We Can Have Nice Timing Information Thanks Thank I I I Want I I Gracias. 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 This is how if they turn, even if you turn off error message, even if you always return 404, then we can still know whether the binding is valid or invalid. Wait, come back to the slide. Slide. Okay, we are going to show a demo. Actually, at the end of the presentation, if we still have time, we will do a live demonstration. This is a video, a recorded video. This is a zero day vulnerability and it works for the latest version of hb.net. As far as we know, it works for all versions of hb.net. Next slide. Yeah. No, next slide. Next slide, man. No, next slide. Next slide. Sorry. Again, the target application we use, .net, which has like over 700, 700,000 public integrations. Actually, we want to have some demo again, things like setpoint. But we are, we are now very into Windows, so it takes time to install setpoint and all this into dependency. Maybe next time we release a demo again, setpoint. And in the demo, we will have two, the attack we did, we demonstrate have two phases. The first phase is from 4app, we got, we got, we got code execution in the application server. And then we use Cesar's token kidnapping attack to gain system privilege on the Windows server. And, yep. No, you just don't need to control it. Yep. Well, he's just, here we are. Okay. Ok, this is a Windows Server we just installed, the IPFS is 65.101, and this is a fast installation of .NET NUC. You can see that, oh, this is just very blurred. You can see that this is the latest version of SV.NET. And we haven't changed the key to demonstrate that we can, distracting the key, we changed, first we saw that Erasmus is turned off, this is turned off, and this is the machine key. That NUC, they use Peplodesk, some people say that this is specific to AES, the block cipher is irrelevant. We generate some new key, some new random key, so that the demo is more authentic. And we copy the new key into WebDot config. This is just a Python function to generate the key. This is just a Python function, you can see the IPFS. For the attack to work, we need a known cybertax. And this is very easy to get a known cybertax, because this is provided inside the application. And, okay, we are going to learn Poet, again. Not Nenuk. Oops. This is the cybertax we just captured. And, yeah, if we are lucky, we can get the exploit run like 4 seconds or 5 seconds. But the average time is like 10 minutes. Because we have to, because if you understand CPCR, you know that we have to send a lot of requests to the server to get a valid message. After, you can see, this takes like less than 5 minutes. And this is the key. We are not logged in. We are not logged in. And we pass the cookie. Just JavaScript to set the cookie. And we have the superuser account. And we have the superuser account. Thank you so much for using the content kidnapping attack to game system reviewers on the Windows server. Thanks so much. Thank you. So, we have code execution. Because .NETLOOK, they allow us to upload HP.NET code into .NETLOOK. So, I mean, you see, this is just network service because it's run under IIS. And now this is the net head position on .NETLOOK, and we run the exploit. So, we have . . . Thank you. So, what happened, yeah. It's just like, amazing, because we just send request, and we create a cookie. Y ya, esto es lo que estamos esperando. Seguimos a la manera de registrar a p3 files en cualquier hv.net instalación usando cvcr. Cuando usamos cvcr, nos creamos un registro, porque, cuando decimos en hv.net, realmente pensamos que cuando el impizo está vendido, podemos confundar el jardín porque con cvcr podemos物izar un registro enviado cvcr en los ingresos, con su cvcr específicos Evangeliosaba menos su registro en Итак, y se genera un registrolo, y se envió a esa Beviana cuenta que no existe. Y sobre todo la información en hv.net, y no existe una viola dulces en realidad, Porque si no puedes enviar algo, puedes explorar algo, no puedes configurar ese código. Porque podemos usar CPCR para crear un mensaje de validación, podemos enviar a HB.net y podemos configurar ese código para enviar el código. Entonces, vamos a grabar el código para enviar el código, para tener un código para enviar un código para enviar el código. CPCR, porque CPCR, la forma que funciona, es requerir muchas requercias. Entonces, si quieres optimizar CPCR. Y, vamos a hacer un libro en el libro, describiendo lo que hacemos en el tiempo, en el futuro. Así, ¿hay preguntas? Ya, esto es un sembrero. ¡Gracias! Last night, we talked about how to, like people said, they brought a Zeroday. So, we think that it would be cool if we copy the asteroid into the Tomb Raid, and we brought the Zeroday. So, you can, we have three copies here, and I'm going to copy it inside the Tomb Raid. Actually, you have to solve some challenges to get the Zeroday. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. Thank you. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!